¡Qué simpático el Carlos Bruce, extraordinario, no tiene un pelo de tonto! ¿Verdad? Eso nos lleva a un chistecito que le dice a su madre. Mamita, mamita, ¿por qué mi papito no tiene pelos? Es que él piensa mucho, hijo mío. Él es muy inteligente, él tiene preocupaciones. ¿Ah, sí, no? Sí, es muy inteligente. Por eso no tiene pelos. ¿Y tú por qué tienes tanto, mamita? Bueno, amigas y amigos, la Marcela, la luna, que nunca está en la luna, sino en la tierra, se llama, en su personaje español, ella es Consuelo. Tanto consuelo da a la Conchita, esta mujer, que es increíble. Ahora vuelve nuevamente con Conchita, la del mejillón al Ahumau. ¡Hostia! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Espectacular! Ustedes se preguntarán, ¿y dónde estuvo la Conchita? ¿Y dónde estuvo la Conchita? Estuve de viaje. Estuvo de viaje la Conchita. Se volvió internacional. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Tarán, tan, tan, tarán, tan, 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 tan! ¡Espectacular! ¡Dios santo! No sabes las cosas que me han pasado. He venido recargada. ¿Qué tal, mis primas? ¿Qué tal la Argentina? ¡Fabulosas! ¿Les gustó la chilena? ¡Dios mío! ¡La rota extraordinaria! ¡Esa es de mi clan! ¡Rota la cintura para abajo! ¡Dios mío! Para todos los que no me conocen y para los que me conocieron, Dios mío, olvídense, olvídense. Yo les cuento, he venido renovada, me llamo Consuelo, pero me dicen Conchita. ¿Y sabes cuánto Consuelo ha dado esta Conchita? ¡Oh! ¡Dios mío! No sabes, de verdad que sí. Oye, me he pasado viajando por el mundo de vacaciones porque ya, qué sé yo, las luces, me estaban estresando un poco. Me fui a Cuba. ¡Oh, sí! Me fui a Cuba, a Varadero. Dios mío, qué espectáculo, espectáculo, precioso. Una cosa que ni crees, ¿no? No me digas. Entonces yo llegué, Dios mío, a rumbear, Dios santo, y dije, ya llegó tu Conchita, que Dios me coja confezado, me coja el diablo y me saque candela. ¡Ostias! Y en eso que llego, pero me tuve que ir rápido. ¿Por qué? Sí, me fui rápido porque, Dios santo, tú sabes que allá en Cuba es casi un delito, cerrico, cerrico es casi un delito. ¡Ostias, joder! Así es. Y te cuento que yo me mezclé entre los ciudadanos, me escapé por ahí, Dios santo, y me dijeron, Concha, así, pero de frente, hacer el amor está prohibido. ¡No! Dios mío, van a gritar, hacer el amor está prohibido. ¡Dios santo, pero ¿por qué? No, lo que pasa es que estudios han comprobado que hacer el amor es rico, y aquí, ser rico, está contra la revolución ciudadana. ¡Ya, Dios! ¡Ostias, joder! Y en eso me sentí legal. Pobre Perú, no me sentí legal, traficante, ¿no saben? Porque de eso que me miraron a los ojos me dieron, Concha, es más, ten mucho cuidado, porque si haces el amor con alguien que no sea tu esposo, te pueden acusar de enriquecimiento ilícito. ¡Ostias, no! ¡Dios mío, tuve que zapar porque ya estaba, pero enriqueciendo a todo Cuba! ¡Dios santo! No, no, así que me fui, me fui... ¡Ay, no sabes a dónde llegué! Me fui a Hollywood. Yo quisiera irme a Hollywood, así, donde están las estrellas, ¿no? Oye, me había olvidado de ella, Dios mío, la que nos embriaga. ¡La que nos embriaga! ¡Dios santo, me fui a Hollywood para poder completar este conjunto de estrellas que viven por allá! Oye, allá se matan haciendo películas, ¿no sabes? Estuve entre copas con Steven Spielberg. ¿Conocas a Steven Spielberg? ¡Dios mío! ¡Dios mío, es mi amigo íntimo! De verdad que sí. Yo lo conozco desde que era así. Ahora ya creció. ¡Es así! ¡Ostias! ¡Hostia! ¡Un beso para Steven Spielberg! ¡Nos ve, nos ve desde ya! ¡Dios mío! Me puse a conversar con él, ¿no? Y en eso, Dios mío, entre copa y copa, me sentí inspirada para un corto. Oye, y eso que el corto estoy queriendo es irnos a un bajo con whisky, que ese también me inspira. Si no, es un cortometraje, Dios mío. En eso le digo, mire Spielberg, he traído estos 60 y tantos kilos de talento para ti, le dije. Y te digo, una película, un cortometraje que va a impactar. Dios mío, dímelo, dímelo. Y en eso le dije, mira, primer acto, una cosa sencilla, porque soy muy inteligente. Primer acto, un teléfono sangrando. ¡Dios mío! Segundo acto, el mismo teléfono sangrando. Tercer acto, el mismo teléfono sangrando todavía. Le digo, Spielberg, Spielberg para mí. ¿Cómo se llama la película? Dios mío, lo tuve loco. Y hasta que me dijo, no sé, no sé, dime. Yo le digo, se cortó la llamada. ¡Ah! ¡Claro que sí! Hostia, mira que yo tengo, pero tantas cosas. Es el talento. Talento. Esto es talento, Dios mío. Y las flores que crecen gracias a que... Ellas se alimentan. Se alimentan. Se alimentan en el piso de la tierra, se alimentan de acá y por eso florecen por mi cerebro. ¿Te entiendes eso? Sí. Si las pongo en tu cabeza, Dios mío, se mueren. Se mueren. Y no hay de dónde coger. Pero en la cabeza hay de dónde coger, por otro lado. No, no, no. ¿Por otro lado? ¿Hay dónde coger? Hay petróleo. Acá. ¡Oh! Dios mío, exacto. Oye, te cuento, sabes que estoy tan animada que quiero convocar. ¿Me permites, nuestra productorita? Quiero convocar un casting aquí a nivel nacional, Dios mío. Quiero convocar un casting para una película. Me he animado a ser un corto, Dios mío. Pero de esta película internacional. Pero la he adaptado, la he adaptado acá al Perú. Dios mío, así, mira. Te la pongo. Un corto. A ver, tú que tienes esa... Yo te iba a proponer un largo. No, el largo ya lo tengo en casa. ¡Ay, ay, ay! Sí, yo tengo el largo en casa, ahora quiero un corto. Ya. Entonces, te pongo, mira, estamos en un mercado. En un mercado. Es un mercado. En eso viene un señor. Se nota la primera, por favor. Se nota la primera en plano. Un señor vendiendo pimienta. Pimienta. Así. Segundo acto. El mismo señor vendiendo comino. ¡Hostia! Tercer acto. El mismo señor vendiendo orégano. ¡Oh, Dios santo! Yo les digo, ¿cómo se llama esta gran película? ¡El señor de los aliños! ¡Hostia! ¡Así, opi! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oh, Dios! ¡Qué, Dios! ¡Qué, Dios! He venido con granas de producir. ¿No? Primero vamos a producir a nuestro camarógrafo. Le vamos a cortar un poco el pelo porque este ya se pasó de la pasión de Cristo a otra cosa. De verdad que sí. El sufrimiento de Cristo es él. Así la película. Sí, sí, sí. Dios santo. Es que no saben lo que es. Es su pasión. Es su pasión. No, porque nadie más se apasiona con él. Nada, nada. Ni su madre, carajo. Bueno, bueno. Tengo que deciros, Dios mío, me había olvidado del teclado. Me había olvidado del gran... Tiene una cabeza, Dios mío. Aquí uno dice, Dios mío, guarda información de lo grande que es. Dios santo. Así como la Mónica Lewinsky. Sí, claro. Tengo que decir, no es cachetona. Tengo que... Todo el mundo decir, ¿cómo te metes con esa cachetona? No es cachetona. Estaba guardando pruebas de pavo. Imagínate. Era lo que pasaba. ¿Qué guardará en su cabeza nuestro querido Erwin Pérez? No lo sé. No lo sé. Mucho pelo, mucho pelo. Mucho pelo, pelo por dentro, porque por fuera también ya está. Dios santo, tú sabes que ahora que veo esta cabeza de un hombre pensante, te cuento que yo me estaba vendiendo en el avión ya para aquí, para darte el encuentro. Sí. El encuentro fortuito que nos vimos. Claro, claro. Dios mío, y en eso que yo tenía de compañero de asiento, a un hombre así con la cabeza, que tan grande que yo sea, Dios mío, qué inteligente es ese hombre. Y en eso me inspiró una confianza, pero no sabes, le conté todo. Le dije todo, le conté mi vida, mis desamores, mis experiencias. Y ese hombre me entendió. Es bastante difícil que un hombre te entienda. Me entendió de una manera espectacular. Tanto que me dio una frase para mi vida, para mi vida. Y acá la tengo. Se las muestro. A todo el país. Aquí está. Dice, ¿dónde? Para allá. Dice, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas. No. Yo casi me pongo a llorar, pero en eso, cuando ya nos estábamos bajando del avión, me dijo, me olvidé de ponerle la coma. Dios mío, así que me puse a pensar yo, ¿cómo, dónde le pondríamos la coma? Dice, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, ¿dónde está la mujer? Yo le pondré ahí coma. Ahí va la coma. Andaría en cuatro patas. ¡Un aplauso, mujeres! Pero después dije, Dios mío, ¿qué pasaría si de pronto este hombre me la dio para que le ponga la tilde, la coma en si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría en cuatro patas? ¡No! ¡Dios rato! ¡Qué buena! Así que yo creo que se burló de mí. ¡Sí! ¡Eso es real! ¡Eso es real! Yo creo que se burló de mí. ¿Tú sabes de mujeres que han andado en cuatro patas? Muchas. ¡Oh, Dios mío! Por algo trabajamos juntos, Dios santo. Nada, os mando un beso a todos ustedes cubanos, que los he hecho ilegales a todos, porque, bueno, he estado dando enriquecimiento ilícito. Bueno, nada, y los que quieran enriquecerse ilícitamente, llámenme. ¡Listo! Conchita con mucho cariño se despide, dice adiós. ¿Y su canción? ¿Quieres una canción? Esa canción te canta. ¡Sí, claro! Muchacho malo para ti, que ya no estás tan muchacho. ¡Oye, qué te pasa ya! Y así. Y la nueva nueva. Muchacho, muchacho, muchacho malo, has hecho de mí lo que tú has querido. No solo con verte me descontrol, con el cerebro se yo me despide. Quisiera poder llamar tu atención y pasas de largo, no, sin nada. Y aquí esperando que te des cuel, que estoy locamente de ti enamorada. Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo es mi amor, yo lo he guardado para ti. Muchacho malo, ya deja de presumir, que entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti. ¡Eva! ¡Gracias, pueblo peruano! De verdad que sí, de verdad que sí, ¡hostia! ¡Ay, ven por aquí! ¿Terminó? Te quiero sentir, ¿tú terminaste? Siénteme. ¡Ay, qué lindo! Siénteme. ¡Ay, te he extrañado tú! Yo te extrañé, estás igualito de gordito. Sí. ¡De lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Un beso, un beso para ti. Un beso. ¿Quieres enriquecerte ilícitamente? No, no, yo quiero ilícitamente. Alícitamente. Alícitamente. Bueno, entonces lo hacemos en piso de vos. Lo hacemos en piso de vos. Oye, que para allá, que para allá, Dios mío. Está excitado, está excitado. Un beso para todos ustedes. Sí, y seguimos, les cuento. Allá en el Marzano solo nos falta un mesecito y después nos vamos a todo el Perú. ¿Cómo se llama? Tu obra me encanta. Mi obra se llama El más macho. Ah, no, no, no. Mi obra, mi obra. Tu obra. Mi más sentido sexo. ¡Ay, Dios mío! Vamos a repetirlo al Marzano. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estoy con la loca. El domingo, repetimos la vaina. Vendrá, no sabemos cuál de los personajes. ¿Voy a amar? No, la gente me ha dicho quiero concha. Quiero concha. La gente le dice quiero concha, quiero concha, quiero concha. Listo, un beso. Un beso. ¡Yupi! ¡Adiós! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz